en el matutín. Buenos días, licenciado Ramón Matute, y son solidarios empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quienes han llegado hasta este lugar para protestar en contra del despido de uno de sus compañeros. Y bueno, ¿y quién es el compañero? Allá está en la parte alta de este poste del tendido de energía eléctrica. Este no es un show, esa es la manera de protestar de este técnico que fue despedido hace unos días y por ello está realizando esta protesta. Pero ya voy a hablar, licenciado Ramón Matute, con este técnico que fue despedido. ¿Y cuáles son las justificaciones que le dieron? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pero él va a bajar un poco para pues atendernos y que nos dé la explicación por qué lo despidieron y acá está la protesta. Mire, licenciado Ramón Matute, permítame, porque voy a hablar, me están permitiendo acá los muchachos de la empresa nacional de energía eléctrica platicar con él. Quizás si nos detiene aquí, por favor, compañero, para poder entrevistar. Vamos a entrevistar al técnico que bajo esta protesta llamativa, licenciado, está arriba de un poste para protestar de esta manera y que sea reintegrado. Pensábamos que era solo una manera de... Bueno, ya estamos aquí, licenciado Ramón Matute. Vamos a platicar con la persona afectada. Bueno, vamos a llegar acá con el permiso porque aquí hay cables. Ahora sí, caballero, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio. Mi nombre es Esmelin Aguilar. Pues lamentablemente el 22 de marzo del presente año, pues fui despedido injustamente basándose en hechos de una mala evaluación. Cuando en mis manos yo tengo la prueba donde mi jefe inmediato me evaluó y pues en la evaluación saqué prácticamente un 98, 99 por ciento de buena evaluación. Entonces el despedido injustificado. No solo mío, sino que está de varios compañeros de aquí de la zona de San Pedro. Y el llamado es a que el ministro me reciba. El ministro me reciba y me escuche, ya que en varias zonas también, Seiba, Tegucigalpa y Comayagua reintegraron compañeros técnicos y en el único lugar que no ha reintegrado es en San Pedro. Entonces yo hago el llamado al ministro que me reciba, ya sea el ministro o el ingeniero García que anda aquí en San Pedro. Entonces queremos que nos reciba y la lucha no se va a parar hasta que tengamos una respuesta que nos reciba. Bueno, una manera muy llamativa de esta protesta. Bueno, tenemos que hacer esto. Es a lo que nos dedicamos y pues entonces qué mejor manera que hacerlo pues con lo que amamos haciendo nosotros. Y pues ya se volvió costumbre porque el compañero Vicente Zavala en Tegucigalpa hizo lo mismo. Y la verdad que llegó el llamado y mire, logró su reintegro. De la misma manera estamos nosotros aquí. ¿Cuál es su nombre? Es Melin Aguilar. Gracias. Es Melin Aguilar. Es uno de los técnicos aquí en San Pedro Sula que fue despedido licenciado Ramón Matute en pues este despido que han habido en varias ciudades del país y que hoy fue sus compañeros que están allá en la parte baja, están solicitando de que se le reintegre. Y lo han hecho de esta manera licenciado Ramón Matute hasta donde hemos llegado nosotros para escuchar el punto de vista y cuál fue el motivo de su despido. De esta manera él quiere llamar la atención para que lo escuchen y poder ser reintegrado de nuevo en este trabajo que tenía. Es lo que puede informar licenciado Ramón Matute. Con esta imagen vuelvo a estudios principales. Gracias.